Una malagueña, Dolores Carretero, ha sido la ganadora del quinto concurso de fotografía de Serranía de Ronda, que organiza la Delegación de Medio Ambiente para conmemorar el Día Mundial del Hábitat. La fotografía, titulada Pedro el Castañero, fue tomada durante la recolección de la castaña en Genalguacil en el año 2009 y ha sido seleccionada entre aproximadamente un centenar de instantáneas presentadas a concursos procedentes de toda la provincia. Hoy estamos aquí en la Plaza Duquesa de Parcén, en un día importante, muy interesante para la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ronda, porque hoy ofrecemos el premio que todos los años realiza la Delegación de Medio Ambiente, la sesión de premios de fotografía. Este año el tema o el día a celebrar era el 4 de octubre, Día del Hábitat, día importante en este año de la biodiversidad y el tema, como bien habéis podido observar, pues era distinto y especial a cualquier otro tema que se haya presentado otros años. El tema de este año no sólo nos habla, no sólo define el paisaje de nuestra serranía, más concretamente de Genalguacil, sino también el paisanaje. Por primera vez, el aspecto humano forma parte de la fotografía ganadora de este concurso que está ya en su quinta edición y desde aquí queríamos que sirviese como homenaje esta fotografía a todos los hombres y a todas las mujeres que trabajan día a día en el campo, en un trabajo que todos sabemos no es fácil, en un trabajo que requiere de una constancia importante y de un sacrificio que entendemos en cualquier opción, al que tengamos opción desde áreas como medioambiente, agricultura o ganadería, tenemos que sacar a la luz y tenemos que hacer pública. Por tanto, ese fue uno de los motivos que me cuentan parte del jurado, los movió a seleccionar esta foto como foto ganadora, aparte de la propia técnica de la fotografía y de los propios recursos usados. Decirles que, bueno, Lola, que es la premiada y que ahora le pasaremos la palabra, es ciudadana de Málaga capital, pero su historia, por lo que me ha comentado momentos antes de esta entrevista, está muy relacionada con la ciudad de Ronda, con la docencia en esta ciudad y, bueno, ella ahora nos contará un poco qué le ha movido a hacer esta foto, que creo que es bastante interesante porque no solo ha mandado por casualidad esta foto, sino que se dedica en cuerpo y alma a fotografiar paisajes, a fotografiar ambientes, a fotografiar historias concretas y creo que, bueno, que es una historia interesante. Decirles también que ha habido una presentación importante al concurso de fotografía de este año, entendemos que están en torno al centenar las fotografías presentadas y que, bueno, por mi parte decir que el jurado, creo, ha hecho una buena elección este año y vuelvo a repetir, por primera vez ponemos de manifiesto y centramos como protagonistas no solo al campo, sino a los hombres y las mujeres que forman parte de él. Bueno, yo para contar un poco la historia de la fotografía tengo que contar un poco la historia de mi vida. Yo participé en Ronda, la primera vez que tuve un contacto con Ronda fue con la colonia infantil con siete años. Luego yo he estado trabajando como asesora de educación infantil y venía a Ronda al centro profesorado a impartir cursos. Luego tuve, bueno, pues un tumor se apoderó de parte de mi cabeza y me jubilaron. Y un día, pues con bastante serenidad, decidí a qué me iba a dedicar y, bueno, pues me metí en la Escuela de Arte, me he hecho fotógrafa y ahora me dedico a hacer reportajes de fotografías. ¿Por dónde iba a empezar? Pues por Ronda. Entonces, bueno, pues me planteé venirme a hacer algo así, coger en sí lo que es las castañas, luego tomé contacto con una persona que en Málaga hace lo que es en sí el anafe, el sombrerillo y demás y he montado una exposición que se llama del árbol al fuego. Es decir, desde que nace la castaña en algo así hasta que termina en Olleta, en Málaga, en el estómago de algún malagueño. Entonces, esa es la historia de fotografía y cuando estaba haciendo la foto, bueno, yo vengo en un taxi porque yo ya no conduzco tampoco. Había una puerta abierta y le dije al taxista, para, para, vamos a meternos ahí. Lola va a tener problemas. ¿Qué va? Con la pinta que tengo, ¿quién me va a decir nada? Nada, me metí en el camino, me encontré con este señor y le dije, todo esto yo disparando la cámara. ¿A usted no importa que él haga una foto? Yo soy muy feo. ¿Qué va, hombre? Yo estoy guapísimo. ¿Qué no, qué no? Bueno, venga, anda, hazme una foto, si eso es lo que quiere. El nieto que estaba al lado, dice, ¿me la va a mandar por correo? No, venga, te la mando por correo. El niño me dio el correo electrónico, se la mandé, me devolvió dándome las gracias y lo que menos me podía yo imaginar es que Pedro el Castañero lo iba a mantener ahora mismo aquí. Cuando me llamaron para decirme que había ganado el premio, a mí lo primero que salió es ¡bien! Porque la verdad que ha sido, bueno, fue un gustazo. La verdad que sí, yo colaboro mucho con temas de medio ambiente, participo, todo lo que sean concursos de medio ambiente, me meto y bueno, de vez en cuando se equivocan y quedo finalista y cosas de estas. Así que, bueno, pues es una forma de distraerse. La verdad que yo me lo paso muy bien. Gracias.